Gira a la izquierda con dirección a calle Norberto Martínez. A continuación, gira a la izquierda con dirección a calle Joaquín Arronis. Gira a la izquierda con dirección a calle Joaquín Arronis. En 300 metros, gira a la derecha con dirección a Guisache. Gira a la derecha con dirección a Guisache. En 500 metros, gira a la izquierda con dirección a calle Camino al Zumbidero. Gira a la derecha con dirección a calle Joaquín Arronis. Gira a la derecha con dirección a calle Joaquín Arronis. Gira a la derecha con dirección a calle Camino al Zumbidero. En 600 metros, gira a la derecha con dirección a calle Lagos de Iguazú. Gira a la de la izquierda con dirección a calle Joaquín Arronis. ¿Qué pasa? Y el lago de Iguazú